Hola Nakamas, hoy os traigo no una teoría cualquiera, sino que os voy a descifrar nada más y nada menos que todo el plan que Oda tenía detrás, y lo sorprendentemente ridículo que ha sido todo esto cuando no nos hemos dado ni cuenta. Es cierto que he escuchado alguna vez decir a alguien que tiene relación la fruta de Imp con la de Sugar. Es más, no sé ni siquiera de dónde la escuché, por lo que te agradecería que si alguien lo sabe lo dijera en la caja de comentarios. Sin embargo, en este vídeo no solo te voy a remarcar toda la importancia que nos dio Sugar en el arco de Dressrosa referente a Im, sino que te voy a explicar según mis investigaciones todo lo sucedido con el sombrero de Maria Joa y todo el sentido que tiene todo esto, y sin duda alguna creo que es una de las mejores teorías que voy a subir al canal. Pero antes te pediría que revises que estés suscrito al canal, más de la mitad de los que veis mis vídeos pensáis que estéis suscritos si no lo estáis. Así que revisa tu suscripción y activa la campanita en todas para no perderte contenido relacionado con One Piece, ya que eso me ayudaría muchísimo y te lo agradecería de corazón. Primero, tengamos en cuenta los primeros y más básicos puntos de esta teoría, pues sinceramente son la punta del iceberg que está por venir. Y lo primero es... Exacto. La similitud de Imp con Sugar. Podemos observar que ambas se parecen bastante. Ambas tienen una capa y una corona encima de su cabeza. Y diréis, no, vale, puede ser una similitud sin más, pero no. Desde luego esto solo acaba de comenzar. Para eso nos tenemos que ir al capítulo 682, que es donde por primera vez aparece Sugar. Y este capítulo se llama... Mente maestra. Haciendo referencia así a la mente maestra de Im. Pero espera, que esto de verdad que solo acaba de empezar. Para esto tenemos que tener en cuenta la habilidad importantísima de Sugar, la cual es, como todos ya sabéis, convertir a los seres humanos en muñecos para así borrar toda su existencia completamente y que todos, pero absolutamente todos, se olviden de él. Y todo esto con tan solo un toque. Y con estos datos podemos ver lo aterradora que es esta fruta. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta también los jueguecitos de Oda con el tema de las frutas, pues sabemos perfectamente que en su mayoría todas las frutas del diablo poseen una contraparte mucho más poderosa y lo hemos podido ver a lo largo de toda la serie. Además de recordaros que la fruta de Sugar posee unos efectos secundarios que la hacen tener la juventud eterna. Y algo así también pasaría con Im. Es por eso que puede vivir miles de años. Y la conclusión es bien sencilla. Im tiene una fruta que es la contraparte de la de Sugar. Pero no solamente os voy a explicar el porqué de todo esto, sino que también os voy a desglosar el porqué y con qué finalidad Oda le dio ese poder. Y la explicación de todo esto con el sombrero de María Joa. El cual creo que es el tesoro del que habla precisamente Don Quixote de Doflamingo. Capitán de Sugar. ¿Empezáis a ver la conexión? Exacto. La base que tenemos es la que os he explicado y más teniendo en cuenta el nombre del capítulo donde aparece Sugar por primera vez. Sin embargo, Im posee la contraparte de la fruta de Sugar. Pero por supuesto a mayor escala. Tenemos por ejemplo el sombrero de María Joa. Y diréis lo que quiere decir esto. Y lo cierto es que es más simple de lo que parece. Pues Eichiro Oda en su gran mayoría de veces nos muestra todo con la más simplez posible. Después de habernos calentado toda la cabeza a nosotros. Y es que muchos se preguntan en qué sentido tiene que el sombrero de paja gigante que hay en María Joa esté congelado. Y amigo, en realidad tiene todo el sentido del mundo. Recordemos que escuchamos a Doflamingo decir que el tesoro se estaba deteriorando. Y no. No creo que sea un arma ancestral que esté protegida o algo así. Sino algo aún más importante. Y sigo empeñándome en que Joy Boy realmente no está muerto del todo. Pues casi creo que esta posibilidad es aún mucho más grande que la anterior. Y lo que os quiero decir es que básicamente Im Sama usó ese poder. Sí, usó ese poder para borrar la memoria de todo el siglo vacío. Todo el daño por así decirlo. Y todos los estragos que causó Joy Boy. Olvidando así la gente completamente su existencia. Pues este puede ser solo recordado a través de los poneglyphs. Sin embargo, este realmente no está muerto. Y está en la cámara de María Joa. Muchos pensamos el porqué del simbolismo del sombrero de paja. O qué importancia tendrá realmente este en un futuro. Y vaya que sí la tendrá, pero todo esto es simbólico. Y aquí muchos se preguntarán. Pero entonces, ¿cómo es que Zunisha sigue recordándolo? ¿Por qué el robot ancestral también? Y la respuesta a esto en realidad sería muy sencilla. Pues la Akuma no Mi o el poder de Imu Sama no afectaría al elefante por ser una criatura especial. Es decir, que los poderes de Imu estarían limitados de cierta manera. Afectando solo a seres vivos normales y corrientes. Y no a una criatura como Zunisha que poseería un poder especial por decirlo de alguna manera. Luego estaría el caso del robot. Y aquí tenemos dos opciones. La primera, que estuviera dormido y que por ende no tuviera efecto en él. Y la segunda, simplemente es que sea un robot. Y este tipo de cosas místicas no le afectaría. Con eso quedaría justificado todo este tema. Pero ahora viene otro también. Y es que vimos como Imu atacaba al rey cobra con una cola de... ¿Demonio? Tal vez sea otro de los efectos secundarios que poseería la Akuma no Mi de Imu Sama. Ya que hemos visto a lo largo de los años que las frutas no solo poseen un poder en concreto. Y que a raíz de consumirlas puedes tener los llamados efectos secundarios. Que te permiten hacer cosas diferentes que no tienen mucho que ver con el poder principal que te otorga dicha Akuma no Mi. Eso teniendo en cuenta que se trate del poder de una fruta, claro. Ya que no sabemos si los poderes de Imu vienen de una. O es algún tipo de magia misteriosa que a día de hoy desconozcamos. Y con todo esto lo que os quería decir es que Joy Boy no estaría muerto del todo. Sino que su cuerpo se encontraría en la cámara de María Joyce. O mejor dicho, el propio Joy Boy sería el sombrero. Sé que es una teoría demasiado loca pero de cierta manera tiene sentido. Y es que Imu habría usado esos poderes para tocar así a Joy Boy. Y convertirlo en un sombrero de paja gigante. Para que así todo el mundo se olvidara de él. Es por eso que se encuentra en una cámara frigorífica. Teniéndolo como un tesoro y recordándole al propio Im. Que se pudo imponer ante este sujeto. Es por eso también que os he explicado antes por qué ese poder no afectaba a Zunesha ni al robot. Los únicos seres del siglo vacío que recuerdan a ese amigo que tuvieron antaño. Pero hay una cosa que me falta por encajar aquí. Y sería por qué Imusama lo conservaría. ¿Acaso necesitará este en algún momento el poder del Joy Boy original por alguna razón? ¿Podría estar relacionado con el hundimiento que habrá en el mundo? ¿O simplemente lo conserva para recordarse a sí mismo que pudo con Joy Boy? La verdad sería la única pieza que me faltaría por encajar en el puzzle. ¿Tal vez y tal como nos lo mostraron con el robot el hack de Joy Boy esté presente de alguna forma en las ataduras de ese sombrero? No lo sé. Eso os lo dejo a vuestra imaginación. Y bueno Nakama hasta aquí llegaría el vídeo de hoy. Te dejo dos vídeos que te van a interesar así que no dudes en echarles un ojo. Recuerda suscribirte, compartir y comentar. Un saludo y hasta la próxima.